Mejora el almacenamiento de tus sacos. Para ti, que almacenas pocas cantidades de cemento, es muy importante que cuentes con un espacio adecuado para su almacenamiento. Siempre debes garantizar que el cemento esté protegido de la humedad, para que se conserve en óptimas condiciones hasta su fecha de vencimiento. No coloques el cemento directamente sobre el piso o recostado contra los muros, aunque lo separes con cartón. El muro y el piso se construyen con materiales que absorben la humedad y cuando el cemento entra en contacto con estas superficies, se afecta. Es muy importante que almacenes el cemento siempre bajo techo, alejado de los muros y sobre estivas secas. Verifica que tus arrumes sean estables y con una altura máxima de 8 sacos por cada estiva. Si quieres una mayor altura, coloca otra estiva con doble cara de tablillas, pero recuerda no superar más de dos estivas de altura. Debes contar con suficiente espacio de almacenamiento para que puedas rotar el cemento. Recuerda, el primero en llegar debe ser el primero en salir. No cubras el cemento con plástico. Esto puede promover la condensación y que tus sacos se afecten por humedad. Al mojarse uno o más sacos, separa los del arrume para que no afecten a los otros. Y, si al día siguiente el cemento presenta grumos duros que no se deshacen con las manos, desecha el cemento. De lo contrario, úsalo en el menor tiempo posible. Finalmente, si tienes almacenado el cemento por más de 20 días, este puede compactarse por el peso de los sacos. Sacúdelo antes de usarlo. Esperamos que sigas estas recomendaciones para que puedas conservar correctamente tu cemento a León. En A León estamos siempre firme contigo. ¡Gracias!